¡Suscríbete al canal! 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 Porque tú vives en un mundo donde estamos, digamos, la mayoría, pero Edgar tiene otro mundo. Vive en un mundo paralelo, donde se integra muy bien, pero por ahí hay veces en que no lo comprendemos todo lo que tendríamos que comprenderlo. Y este es un camino para eso, ¿no? Para lograr eso. ¿Qué te parece, Edgar? ¿Te gusta, Edgar? ¡Excelencia, excelencia, excelencia! ¿Y a ti, Edgar? Sí, claro, claro que sí. Bueno, fantástico. Entonces, ese es vuestro compromiso para los próximos días. Ojalá que algún día lo puedan cantar en el escenario. Sí, ojalá. Este... está... todos los dudos están vigentes, porque no se sabe cuándo lo van a necesitar o no. ¿Ven? La número uno es esta y la dos es esta. Entonces, le puedes hacer un doblez a la que tú sepas que... Pero tú te das cuenta cuál es la dos. Lo de la dos termina aquí y luego hay hoja en blanco. Es que es tan difícil. O sea, yo ya ayudé una vez a... ¿Te acuerdas que la ayuda del princesa roguera? Sí, sí. Y es tan difícil. Mi yema del dedo no está acostumbrada a leer los puntitos como la suya. De verdad, es que es alucinante. Yo tengo la hojita con cada letra y tal, pero claro, luego cuando te pones a leer así sin ver, es muy difícil saber dónde están los puntitos, ¿sabes? Claro. Es que obviamente la comodidad, la vista nos envicia, porque tenemos muchísimo más tacto del que usamos. Claro. Y el gas tiene el tacto mucho más desarrollado que nosotros, y el oído, y el olfato. Dime qué pone aquí. Este es la dos. Arriba del todo. Qué pone aquí. Supuestamente porque... Espérame. Si se escribió así... Se escribió así. Es que es lo que estoy viendo. El uno está... Teóricamente el derecho está así, aquí. Es así. Sí. Se supone que es así. Porque yo tengo, y acá abajo es la calle. ¿Cómo que dice la calle? Acá abajo. Que la calle está dura. No, aquí está la calle. La... Espérame. No, pero es que no se... Se supone que se ve así, Edgar. Ah, sí. Correctamente. Entonces está arriba. La calle es esta. No, esto es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es una, es una... Uno, dos, cuatro, cinco. Ah, mira, no. Esto es al final. Esto es love somebody, meet somebody. Love somebody, meet somebody. Mira, esto. Sí, L. L, O, V. Sí. Somebody pone aquí. Y aquí pondrá meet somebody. Pero las letras no son iguales que las nuestras. Son distintas. Eh, no, 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 eso es una L. O sea, depende. La N son, por ejemplo... O sea, son... Son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Entonces, dentro de los seis puntos, depende de dónde está el punto, es una A, una E, una B... Eh, eso es una L. Eso es una L. ¿Qué no puede ser la L? Las tres puntitos de la L. ¿Es el I? Sí, es el I. Y después viene uno arriba, uno abajo, y otro en el centro, a la derecha. A ver, puede ser. Es uno... Sí. Es uno... Uno, tres, cinco. Es una O. Pero, a ver, lo que se leía era uno... ¿Cómo se leía? De arriba o se me contaba? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se contaba, ¿no? No, lo lees con así, tocándolo. No me hacían decirnos que ir teniendo de uno, dos, tres, sino que lo lees por la forma a veces, porque tienen formas diferentes. Ya, pero lo que yo quiero decir era el uno, el cinco, el cuatro... ¿No? Tú me decías que era así. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, la L es más fácil porque es uno, dos, tres. Sí, sí. La O es una... Es uno, tres, cinco. Una letra bañe. Ajá. Es complicado, pero ya no solo una vez te asocias la letra con un número. Uno, dos, tres, cuatro, el... Pero lo que quiero decir, si tú la miras así, lo sabes que dice. Sí, si lo miro, sí. O sea, ahora mismo no necesitaría la hoja, pero si yo me lo estudio y hago la asociación, si lo miro, yo sí que puedo decir, puedo leer la letra. Pero la estoy leyendo. ¿Cómo la haces con el dedo? Pero eso, pero yo a siempre vista no entiendo nada. Ah, claro. ¿Tú ya tienes los símbolos más o menos...? Pues que hacía, lo empecé a hacer y empezaba a dar un poquito, pero hace mucho que no lo hago. Pero tengo la hoja que me la voy a mirar. Y sí, sí que podré leer. Ok. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí. Bueno, ese es el compromiso, chicos. Sí, ok. Vamos a darle. Está chido, ¿no? Sí, 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 muy chido. Muy bien. Sí. Fantástico. Vamos a... Genial. Ahí ya no me estoy, ¿eh? Sí. Qué guay. Dere, vení. Ajá. Ajá. Ok. Uy, se está riendo el Montesano. Eso me da muy mal aspirar. Eso me da muy mal aspirar a mí. Yo conocería a Jorge Montesano. Ok, vamos a hacer algo. Trates de... Que trates de cantar a capela un pedacito de la rola, tratando de leerla. Si haces relación, aunque sea visual, entre lo que tú sabes de la letra y el braille. ¿Eh? A ver. Uf. No importa. Esa es la letra, porque creo que la mía no trae... Yo sé que falta todavía asentable, pero... Sí. ¿Eh? ¿Esta es la 1? Esta es la 2. ¿Esta es la 1? Está bien. Tú me dijiste... A ver, Marcel Ruiz. Agarras al revés, tío. Así. Ya, ya, a ver, a ver, a ver. Mira, dime a ver si esto es una P. Son dos... Es... Es... 5 y 6. ¿Es una P? No. De hecho, se escribe desde arriba el título. Desde... De abajo de nuestro final. Claro. Entonces... Ah, es verdad, sí que se parece. Es verdad, es verdad. A ver, es una... A, una L, una E... Ya no me voy a poder leer así. Una E, una que... Es que están pegadas. Estos son... 1, 2, 3, 4, 5, es una... Todavía no. La tienes que aprender, ¿no? Sí, sí, sí. El tema es ver si tú... Puedes hacer una relación, más o menos, entre lo que ves y lo que sabes de la letra. ¿Eh? Uh-huh. De una parte que te resulte... Que ustedes canten juntos. Eh... Que la... Ah, sí, mira, 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 mira. Ahí, en vestuario. ¿Dónde se pone ahí? En vestuario. Mira. Aquí pone A... Y... ¿Se lo ve? ¿Eh? No, estoy haciendo ahí en menos. Llega. Es fundamental para él porque se... Uy, ya. Sí. Ahí es... Ahí llega. La Q, la U y la E. Sí. Estoy viendo, estoy viendo. Que la... Que la... Ojalá. Ojalá, ojalá. Lo estoy leyendo. ¿Ah, bien? Mira. ¿Estás leyendo? Aquí pone. Aquí pone. Ah, es que me acuerdo porque la A era un punto, el primer punto. El primer punto. La A es siempre el primer punto. Hay la Y, C, A, o sea, una Q, la E que eran dos puntos, la tres, o sea, la E son dos, la U eran tres puntos, sí. Hay que la... La DL son tres puntos. Tres puntos, derecho. La DL está dura. D, U, dura. Aquí pone, hay que la que hay, está dura. A ver, a ver, a ver, cántelo, vamos. Aquí, mira. ¡Qué bueno! ¡Ah, tronco! Mira, o sea, sería... Aquí. Esta línea. No, no. Esta línea. Esta línea. Hay que la calle está dura. Ay, hay. Espacio. ¿Qué? 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 ¿Eso es qué? ¿Qué? Hasta aquí. La... K... K... Y... E... S... T... A... K... ¿Está? D, E, U, R, I, A. ¿Qué? Vamos a aclarar esa... Esa frase será, vamos. One, two, three... Ay, que la cabeza dura, que la cabeza dura, ay, que el que no corre burra... ¿Ahí? Sí, también lo pone. Muy bien. Ya lo pone, está que está hecho. Sí, 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 lo reconozco. A ver, ponte un poquito más así. Ay, qué bueno. Así. Ponte el dedito a Edgar. ¿Y dónde está? Ay, que la calle está dura. Y aquí, que... Q, U, E... La calle está dura. Hay... Y aquí, que no corre vuela. Sí, sí, sí. Y después, que... El que no corre vuela. Que no corre, vuela, que la luna se aleja, que la luna se aleja, que la luna se aleja, ay me, ay me pre... La pesa un cuarto conseguido, es fácil de identificarla, es uno, dos, tres, cuatro. Ay me pregunto mi mismo. ¿Eh? ¿No me pregunto inmediato? No, 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 ay mira esto es... No. Me pregunto inmediato, de verdad. Ay que la calle esta dura, que la calle esta dura, ay que el que no corre vuela, ay. Bueno, bueno. El que no corre vuela, ay. Ah, sí, mira, aquí está, ay, me pregunto y medito. Ok, cantemos esas tres, va. Mira. One, two, three, va. Ay, que la calle está dura, que la calle está dura, ay, que el que no corre vuela, que el que no corre vuela. Ay, que la luna se aleja, que la luna se aleja, ay, me pregunto y medito. ¿Cuál es la raíz cuadrada de mí mismo? Sí. Ok, ok, entonces ya tienen la tarea. La tarea es que ambos estén en este compromiso de aprenderlos juntos. Ok, ya me había acordado. Ok, y que tú también te lo sepas así, pero que pases el dedo y te lo sepas. Ok, que voy, ok. Sí, gracias. Ese es el compromiso. ¿Qué le dijeron de los audífonos? Que lo están buscando todos. Tú tienes audífonos, pero no tienes audífonos, ok. ¿El adaptador iba en el suéter? Sí. La que estoy inventando la salsa. My God. Chicos. Sí. Debo salir. A ver, te voy a dejar tarea. Tengo que recortar los temas a dos minutos. ¿Otra vez? Uuuuh. Sí. O sea, aquí está el concierto 13. Please, júntate. Practica tu rola, júntate al coro lo más que puedas, porque no va a haber mal maestros. Entonces, trata de juntar al coro, trata de que no perdamos el tiempo. ¿Eh? Ok. Ok. Pero, pero, pero... Le tienes que quitar 36 segundos. ¿Cuánto dura? Dos treinta y seis. No, bueno, ni me digas. Júntate tu rola, aquí estoy yo. Puedes irseguro. Te falta...